Malditos besos Malditos sean el veneno de tus labios Malditos sean los labios que con locura mordís Malditos sean tu boca venenosa Traidora y mentirosa en la que tanto creí Con esos besos falsos traicioneros Con eso fue que yo me enloquecí Ay pero tú me engañaste como un niño Y yo loco de cariño andaba detrás de ti Hasta que supe que tú nunca me quisiste Que los besos que me diste lo perdí Decí ahora a mí Malditos sean los besos Los besos que me diste Malditos, malditos besos Los besos que tú me diste Malditos sean los besos Los besos que me diste Tu boca traidora y mentirosa se Apoderó de mi negra Malditos sean los besos Los besos que me diste Malditos sean los besos Los besos que me diste El daño de tus besos Los tienes que pagar Si no será en la tierra En el cielo ya verás Ya verás Malditos sean los besos Los besos que me diste Prefiero una y mil veces Que te vayas lejos de mí Malditos sean los besos Los besos que me diste Malditos sean los besos Falsos fueron los besos que me diste 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 Nadie comprende lo que sufro yo cuando me acuerdo de ti Falsos fueron los besos que me diste Voy a mojarme los labios con agua bendita Falsos fueron los besos que me diste Para borrar los besos que un día me diste Falsos fueron los besos que 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 me diste